No llovía, no llovía y de pronto sí llovía, hacía falta la lluvia, incluso en mis ojos hacía falta la lluvia. El día que dejé la ciudad, recuerdo que todo era secano, ahora de pronto suele, pero ya no te tengo a la mano, por fin llueve tanto, en mis pies siento mojados, hemos soñado con esta lluvia y ahora por fin diluvia, voy caminando bajo la lluvia, me estoy mojando hasta el interior, ahí dentro sigues tú en el secano de mi corazón que te busca en vano, ahí dentro sigues tú en el secano de mi corazón que te busca el día que dejé la ciudad, recuerdo que todo era secano, ahora de pronto llueve, pero ya no te tengo a la mano, pero al menos veo a la gente feliz, llueve mucho, se necesitaba, llevo mi cara completamente mojada, no me hace falta lluvia, llevo en mi almohada, llevo mi cara completamente mojada, no me hace falta lluvia, llevo en mi almohada, mis lágrimas son mi lluvia personal, llueven sobre mis mejillas secadas, la falta de humedad, me las seco, hoy la lluvia me salva, me las mojo, al día que dejé la ciudad, recuerdo que todo era secano, ahora de pronto llueve, pero ya no tengo a la mano.